¡Hola amigos de Gol México! El Estadio Azteca le sigue pesando a la selección mexicana. El inmueble se llenó este domingo para el juego de la National League contra Jamaica, y al equipo de Diego Coca apenas le alcanzó para empatar, en una noche de abucheos para varios jugadores. El inicio de proceso de Coca con los primeros dos partidos no fueron del todo buenos. Más allá de la victoria de hace unos días ante Surinam, ya que no convencen a los aficionados, pero a pesar de eso el tricolor pudo clasificarse al final Ford, que se disputará en junio de este año en Las Vegas, en Estados Unidos. Tras este partido, escuchemos a los narradores ticos, que destacaron a Chucky Lozano a pesar de este duro encuentro. Chucky Lozano trae un balón en el tubo. Lo mantenemos informado, minuto a minuto, este Chucky tiene pólvora en los pies. Chucky Lozano tiene un disparo peligroso, donde el portero ya estaba clasificado. Para el balón, mis amigos, pegó en la horquilla, en la horquilla del cuadro jamaiquino, donde el portero de Jamaica, pobreza, Hamil Wey, lo puso a temblar el Chucky Lozano, de estos últimos 42 minutos de juego, se salvó, se salvó, mis amigos, el equipo jamaiquero Chucky Lozano, trae un balón en el tubo. Lo mantenemos informado, minuto a minuto, este Chucky tiene pólvora en los pies, donde llegamos con olfato, lo mantenemos informado, minuto a minuto.